En Contraste, cine. Una mirada distinta al séptimo arte que pone acento en sus creadores. Este es el único programa de la televisión que abre una ventana para la difusión de cortometrajes. El especialista en cine, Guillermo Baidobits, te invita a explorar estas historias que, aunque cortas, son cautivadoras. Prepara tus palomitas y disfruta de Corto y Queda. ¡Gracias!